A don Mario Cronenbol, que es uno de los dirigentes que va a candidatear, dicen a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol. Nosotros lo hemos presentado también porque necesitamos tener alternativas en caso de que nos quieran inhabilitar, que eso es más que seguro, que nos van a brincar con todo. Mario Cronenbol anunció que el presidente de Baiza, Marcelo Claure, y su persona serán candidatos en las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Hasta donde yo sé, hasta ahorita tenemos, acabo de hablar con Guido Baiza, nosotros ya presentamos nuestra carta a las tres y cuartos, y también se está inscribiendo de parte de Bolívar a Marcelo Claure, que creo que también es un buen candidato, no va a necesitar meterle la mano al tacho, y bueno, creo que pedían alternativas, tenemos alternativas. Para ellos citaron a una reunión este día jueves en Santa Cruz de la Sierra, con los doce equipos de la Liga, además de las asociaciones de fútbol de todo el país. Y el día jueves, a las diez de la mañana en la Liga, vamos a, ya hablé con Happy Peredo, va a estar también presente, donde vamos a invitar a las asociaciones, a los demás presidentes, para presentarles nuestro plan de trabajo. Muy bien, ¿qué puede responder a lo que dice Mario Cronenco? Mire, en primer lugar, voy a referirme a algo que es puntual, del Club Blooming. Usted es de Blooming, ¿no? Yo soy director de Blooming, y las decisiones del Club Blooming se las toma en directorio, y yo respeto muchísimo a mi presidente, porque el presidente tiene las atribuciones que el estatuto le brinda, pero estas decisiones se las toma en directorio y en conjunto. Don Happy Peredo no va a asistir a la reunión que don Mario Cronenco dice, y han mentido, y siguen mintiendo. Ellos dijeron que eran siete, los firmantes son cuatro. Han llegado a un quinto, porque firmaron a último momento. Está bien, son cinco, pero no son más. ¿Me los puede decir para hacerse transparente? Si no tienen un problema, vamos a hacer transparente, son Oriente Petrolero, son Bolívar, Wisterman, con un candidato para su candidato, ese es Porvoy, y Universitario de Sucre. Esos son los cinco. Hay que decir la verdad de cara al pueblo. Ellos piden decir la verdad, y no lo dicen. Mienten, porque don Guido Loaiza salió diciendo que eran siete. Mintieron. Quiere decir que ahora son mucho menos. Cada día que hablan, son menos. Y nosotros en los congresos, para que sepan, lo hacemos de cara al pueblo y de cara al dirigente. No hacemos votación a escondida como se hacía en antaño, en el cuarto oscuro. Cada dirigente levanta la mano y dice por qué vota por el dirigente, pero mirándole la cara al dirigente, que es al que se debe. Y la prensa estará ahí, como se hizo en la reunión de Tarija, en el Congreso de Tarija. No se escondió. ¿Y Trinidad va a ser a puertas abiertas? A puertas abiertas. O sea, van a estar los tres o cuatro candidatos al frente. Van a estar todos los... Los doce clubes. A ver, ¿cómo son? Son veintinueve delegados, veintinueve titulares. ¿Cuántos votos son? Veintinueve. Veintinueve votos. Doce clubes. Doce clubes, dos asociaciones y cinco miembros. ¿De a uno votan los clubes? De a uno. De a uno. De a uno. Y detrás tienen un delegado suplente, ¿ok? Y cinco miembros del comité ejecutivo. ¿Los cinco votan? El presidente no vota. ¿O un voto nomás del comité ejecutivo? Cuatro votos del comité ejecutivo y el presidente no vota. ¿En caso de empate? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, nosotros nunca lo hemos hecho a puerta cerrada y esto no es un conclave del Vaticano, no. Esto es una elección transparente. No hay nada que ocultar. Y nunca hemos ocultado absolutamente que no nos hubiesen acompañado los resultados deportivos. Ah, relativos, porque eso tiene una explicación que trataremos de mejorarlo en el futuro con formación. Porque ahora sí tenemos los recursos. Sin recursos no se puede hacer deporte. Ahora que nos han dejado de pagar impuestos y estamos pagando lo que corresponde en la normativa, vamos a hacer mejores condiciones de las que teníamos antes. Claro. ¿Cómo se va a llevar a cabo la elección en Trinidad? ¿Cómo se está preparando toda la logística para el Congreso en Trinidad, don Tico? Para que la gente más o menos tenga una idea. Va a ser en un salón de la cooperativa, creo, de teléfonos, si no me equivoco. En un salón grande donde van a estar los titulares, los delegados suplentes, el comité ejecutivo y el personal de apoyo que siempre colabora a un Congreso. Muy bien. ¿Está satisfecho usted con lo que dicen los dirigentes opositores? ¿O quiere decir algo más? ¿O quiere defender algo más a su candidato? Yo solamente lo único que puedo decir es que Carlos Chávez ha hecho mucho por este país, ha hecho mucho por el fútbol nacional. Y yo respeto a todos aquellos que están en el fútbol nacional, no tengo nada que decir en contra de ellos, pero indudablemente no es que vamos a inventar ahora el estatuto. Por si acaso, para aquellos que puedan ser inhabilitados el estatuto, está vigente hace cuatro años, lo hemos renovado, modificado en muchas oportunidades. En Congreso, no en el Comité Ejecutivo de la Federación, todos han firmado y todos están de acuerdo con cumplirlo. O sea que quienes se ponen a jugar en el marco de estos estatutos deben respetarlos. De lo contrario, si no los respetamos, de entrada, ni siquiera los leemos, nosotros creemos que los primeros en no respetarlos somos aquellos que nos presentamos sabiendo que estamos haciéndolo mal. Gracias, Don Tico. A ver si lo podemos obtener a Don Carlos Chávez. ¿Seguro? Así que si uno le da un bobo y mañana. Seguro, con todo gusto. ¿Usted me ayuda? Lo voy a ayudar. Háblele. Con todo gusto. Para que diga aquí su verdad, para que también tengamos la palabra el presidente de la Federación y tesorario de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Continuamos con más en la revista.